¡Soluciones Místicas! Para ti es que tus ángeles, tus santos, tus ancestros te van a estar inundando tu cabeza de ideas Para que puedas estar iluminándote y atrayendo fortunas y oportunidades Desde la semana pasada te está saliendo algo parecido Pero bueno, pues ahora veo sueños, veo revelaciones O veo ideas que te van a estar dando realmente mucho dinero Muchos de mis adorados cristianos se van a estar pues empezando un negocio desde la casa Van a estar como si fuera pues viendo la posibilidad de algo que es como un don que tú tienes Que le vas a sacar dinero de repente le escribir, dar masajes Conexión o una canalización pues con los ángeles, no lo sé O muchos van a estar haciendo como algún tipo de curso que tiene que ver con algo espiritual O desarrollar pues algún don que ustedes tienen Y detrás de esto viene un exitoso negocio Detrás de esto viene pues algo como si fuera pues un boom, ok Que pudiera estar pues impactando al mundo Muchos de mis adorados cristianos se pueden poner a estudiar Pues para guionista, para cineasta o hasta para actrices o actores Muchos de mis adorados cristianos pudieran estar sacando de repente sus experiencias Y convirtiéndolas en libros, en películas O de repente ustedes se pueden estar volviendo como motivadores Y van a estar pues hablándole al mundo de todo lo que han pasado De repente pues abuso sus historias O de repente si tuviste una pareja pues mala O de repente pues que te abusó, que te maltrató El cómo tú saliste de este matrimonio tóxico El cómo tú saliste de repente de esta persona que nunca te valoró Muchos de mis adorados cristianos y cristianas Van a estar abrazando sus historias con amor Van a estar pues abrazando su pasado Sus traumas con amor Y se van a estar aceptando Integrandose a todo lo que viene siendo pues este mundo Y van a estar sacando como pues algo bastante positivo Detrás de todo lo que son tus historias Viene una época de altruismo De amor al prójimo Y de querer pues ayudar pues como siempre tienes tú esa necesidad Aparte pues de todo esto Pudieras estar enseñándole al mundo el perdón Pudieras estar pues enseñándole al mundo El tú puedes poder pasar la página Para que puedan estar pues encontrando Todo lo que viene siendo pues felicidad Y armonía Veo a partir de todo esto Que muchos seres de luz van a estar llegando a tu negocio A tu casa A través de las flores El tú puedes ver pues flores en cada esquina El tú puedes poner un ramo de flores En todo lo que viene siendo pues la entrada de tu casa Esto te va a estar pues ayudando muchísimo Veo a partir de todo esto Que el Arcángel Miguel te va a estar trayendo prosperidad Paz y protección a través de la oración Veo pues a partir de todo esto Que vas a estar pudiendo lograr muchos milagros A través de novenas y a través de oraciones Si eres una persona soltera o soltero Los ángeles te van a estar poniendo a tu pareja perfecta Pero debes de tenerlos a bastante cuidado Con las acechanzas de tus enemigos Que de repente están acerca O alrededor de tu casa O de tu trabajo O que de repente son estas personas del pasado Que no están conforme con todo el daño que hicieron en tu vida Sino que quieren más Y debes de tener cuidado en estos días con calumnia Y debes de tener bastante cuidado con cosas inventadas Que pudieran estar haciendo pues para ti O de repente pudieran estar utilizando cosas Que consideran que pueden estar siendo ilegales Para mostrarle al mundo que de repente tú tienes como te señaló Ya desde el año pasado Llegó a ti pues todo lo que viene siendo pues una época Que esta época pues evidentemente los temas legales Y los temas de papeles pudieran estar como mucho más fuertes para ti Esto todavía sigue intensificado Es muy posible que tú necesites un abogado, una abogada Y si ya empezaste pues este divorcio O si ya empezaste pues esta demanda Pues esto se puede estar intensificando en estos días Recuerda que tú casi cumpleaños Y pues ya el ciclo pues antes del cumpleaños Y hasta durante tu cumpleaños Pues es un poquito más fuerte que pues otra cosa Lo cual pues habla de que se te puede estar multiplicando estos temas por tres Y habla de que pueden estar pagando hasta un investigador privado Para ver que encuentran en tu vida Así que debes de cuidarte mucho Ok, de todo lo que viene siendo pues personas de mal corazón Que es en tu mal Tú vas a tener un hecho curioso con un sapo O con una rana de la suerte Vas a tener pues todo lo que viene siendo Un hecho curioso con algún tipo pues de animal Que pudiera estar apareciendo en tu casa Y aparte de todo esto te van a tener como si fuera pues en cuenta Para inmiscuirte En todo lo que viene siendo pues un problema Que se va a estar armando por tu trabajo o por tu casa Debes de tener mucho cuidado Si tú ya estás pasando por un divorcio Que no se ha cerrado Tu ex pareja te puede estar demandando O si no pues pidiendo Una parte como si fuera pues que considera Que es suya De repente puede estar pues contigo tantos años Yo te veo que te tienes que cuidar mucho Con la glándula de la tiroides Yo te veo que te tienes que cuidar mucho Con los pulmones Habla de que vas a estar quizás Con problemas respiratorios Y si ya eres una persona que ha pasado De los 50 años O que estás pasando pues ya por esa edad Debes de cuidarte mucho más De una neumonía O algo por el estilo Vas a tener mucha suerte con el número 3 Habla de una traición Que te pudieran estar haciendo por tu trabajo Por tu casa Por tu familia Necesitas estar como si fueras cargando Algo de protección contigo Y aparte pues de todo esto Pudieras estar en una situación En la cual No pudieras estar dando cabida A lo que un enemigo pudiera estar inventando de ti No te sorprendas si en estos días Tienes que llamar a la policía O te acusan de algo Ok Porque pues habla como si fuera pues algo oscuro Que se está tramando Como si fuera pues para dejarte en banal Como en Mali Delante pues de mucha gente Bueno Quisiera estar pues haciendo un paréntesis Para decirte que estas lecturas son generales Que no son personales Y que no le puedes estar acertando todo el mundo Aparte de todo esto Si tú me vayas por Spotify Por iVoox Por Greaser Por Google Podcast Pudieras estarme siguiendo En mi red social principal que es YouTube Y me encuentras como Soluciones Místicas Afirmaciones de Riqueza Y lecturas gratis Ganos ya Aparte de todo esto Decirte que me puedes estar apoyando Si la lectura te resuena Te gusta Con un corazoncito verde En los comentarios Para yo saber que la lectura te gustó Pudieras estarme pues apoyando Con un like que es gratis Para que YouTube recomiende la lectura Y suscribiendote a esta gran familia Que ya somos más de 260 mil suscriptores Si quieres estar pues apoyándome más Pudieras estar dejando una donación En el SuperSense del canal O en mis cuentas privadas Bueno pues aparte de todo esto Yo veo que tú vas a estar como remodelando Vas a estar quizás buscando casa Vas a estar quizás buscando la manera de Cómo ver si alquilas una casa O la puedes estar pues poniendo en venta Te veo el número 16 El 40 y el 80 Y te veo una sorpresa no tan positiva con la ley Te puedes estar llegando con un papel a tu casa O te pueden estar tocando la puerta Por algún tipo de cosa que te estén acusando Te veo el número 26 Te veo el número 61 Te veo el número 80 Aparte pues de todo esto El 95 Vas a estar quizás con deseo de no comer mucho Y pudieras estar quizás con una falta pues de apetito Por todo lo que pudiera estar siendo Una tristeza de una traición Que alguien pudo haber hecho para ti Bueno pues gracias por quedarte hasta el final Y muchas bendiciones Bye bye Hola te habla Shisly Marie Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas Esta es toda mi información de consultas Para que te puedas comunicar conmigo Es la única y verdadera No te dejes engañar Para que no te engañen Solamente saca la información de aquí De este mini intro Y toda la información que puedas estar encontrando En el detalle del canal Y en el otro intro del video Donde sale la brujita volando Este es mi único número de teléfono Si encuentras información fuera de YouTube No te garantizo que te estés comunicando conmigo Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas Que se dedican a robar y a utilizar y a estafar Así que para que no te estafen Por favor Saca los números de teléfono Que están aquí en el canal Y otra cosa bastante importante Que tengo para decirte Es que no contesto llamadas Solamente contesto textos y mensajes escritos Por WhatsApp y por e-mails Solamente recibo pagos por Zell En Estados Unidos En algunos países funciona Pero no en todos Por Cash App Y fuera de los Estados Unidos Por PayPal Es la única manera que recibo pagos No regalo mi trabajo Si estás buscando algo gratis Lo único gratis son los videos De mis dos canales Estoy a tu orden Disfruta tu lectura